Es un conjunto de sentimientos, percepciones y aspectos que nosotros vemos en nosotros mismos. Es no como los demás nos ven, sino como nosotros solos nos relacionamos con las personas y nos tratamos a nosotros mismos. Para identificar si una persona tiene alta autoestima, esa persona es muy sociable, también puede tener varios logros si se premia a él mismo, reconoce lo que él hace y expresa sentimientos como son. Pero una persona que tiene autoestima baja no expresa sus sentimientos como deben de ser, no es muy sociable y no logra los objetivos que se propone porque no se premia a él mismo. Los tres tips para tener una mejor autoestima es enfocarte en una meta y tratar de lograrla. También relacionarte con personas que te quieran y que de verdad te aprecien, para no estar con personas que todos los días estén diciendo cosas malas y tu autoestima baje. También puedes lograr una alta autoestima explotando habilidades tuyas. Cada quien tenemos diferentes habilidades, solo falta encontrar la tuya y poder explotarla y así lograr algo grande con esa habilidad. Lo que influyen en tener alta o baja autoestima son la familia, los amigos y los seres cercanos. Ya que si en la familia no hay tanta conexión y en los amigos y en los seres cercanos te tratan como menos o te dicen cosas que no quieres oír, puedes sufrir de baja autoestima. Pero en cambio, si la familia está muy unida y tienes amigos que todos los días te andan diciendo cosas buenas y conviviendo con ellos, puedes subir tu autoestima. Así mismo es muy importante, ya que si sabes en lo que eres bueno y sabes lo que quieres hacer en tu vida, será mucho más fácil lograr los objetivos que tú te propongas. Y lo que me llevo de este aprendizaje y este tema es que tengo que conocer mejor a mí mismo y tratar de lograr mis metas y todo lo que me proponga. Lo voy a aplicar en mi vida diaria tratando de enfocarme más en la escuela y sacar adelante mis calificaciones.